Los objetivos de nuestro informe, en primer lugar, evaluar los logros y desafíos obtenidos como... Es importante también mencionar que existe ya una línea de tiempo de informes defensoriales que han abordado justamente el acceso por la autoridad como por el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública referida a sanciones. Y el ejercicio del derecho a partir de las quejas recibidas ante la Defensoría del Pueblo entre el 2019 y el 2022, tanto el capítulo tercero como el de la ley. Los hallazgos que dieron justamente origen a este informe son realmente coincidentes. Entre el periodo 2019 y 2022, los grupos vulnerables que han sido mayormente afectados en su derecho En relación a las quentidades más dejadas, podemos ver que en cuanto al rango poblacional de mujeres, son los gobiernos locales. Las quejas tramitadas, 168, los tenemos en Cucayali, en 42, Madre de Dios.